Los teatros han estado cerrados, pero no están en silencio. Hay voces que resuenan, presencias que convocan. Si puedes ver, mira. Si puedes mirar, date cuenta. Les platicamos un poquito, voy a arrancar yo contándoles de dónde surge esta idea. Marina y yo llevábamos ya un tiempo platicando, pues no un tiempo, un poquito antes de la pandemia. Traíamos las ganas de inventar hacer algo juntos y de hacer algo juntos en el Teatro de los Insurgentes. Y resulta que teníamos varios textos, varias ideas y platicando justamente al mes, mes y medio de que sucedió todo esto. Yo me entero que en Londres iban a hacer este proyecto Blindness basado en ensayos sobre la ceguera. Y curiosamente sin actores en escena. Con un diseño sonoro que me llamó mucho la atención. Un diseño binaural que recrea. Ya les platicaré ahora, Marina. Es una experiencia muy interesante desde cómo se graba y cómo llega al oído del público. Pero a mí me parecía importantísimo un texto de Saramago adaptado por Simon Stephens, que es el adaptador del Curioso Incidente del Perro a Medianoche. Y sobre todo, aunque no fuera presencial, trabajar con Marina en el Teatro de los Insurgentes era una ilusión muy grande. Y bueno, Tina Galindo y yo hemos tenido unos cómplices maravillosos en estos años, que son Luis Gerardo Méndez y Diego Luna. Y se nos ocurre poner en marcha esta idea que sonaba atrevida, que sonaba una apuesta muy arriesgada, y que afortunadamente después de varios meses y de tanto soñarla y de tanto trabajo que hay detrás, que ahora Marina les podrá platicar más de este trabajo que desarrollaron tan arduamente ella con Mauricio García Lozano, nuestro director. Se conjuntan y se conjugan todos estos elementos. Yo lo que les digo es que cuando un proyecto arranca bien, es increíble cómo todo va sucediendo de la manera correcta, se van sumando las personas correctas. Y aquí este proyecto nace en un teatro que tiene un prestigio maravilloso, como es el Donner Warehouse de Londres, que junto con el National Theatre, el Old Vic, el Barbican Theatre de Inglaterra, es uno de los de mayor prestigio. De hecho, uno de los fundadores es Sam Méndez, el director de cine y teatro. Después la novela de Saramago, El Adaptador, Marina, El Teatro de los Insurgentes, Tina, Luis Gerardo y Diego. Y ahora sumar al público que después de dos semanas estamos viendo agotados y un interés increíble de la prensa, de los amigos actores, del medio, pero sobre todo el público que se sorprende y sale muy movido de esta experiencia. Pero bueno, este es un poco el preámbulo y cómo llegamos a todo esto. Y me gustaría que Luis Gerardo cuente un poco más de cómo es que los logré convencer de que se sumaran a esta locura. Pues sí, gracias Claudio. Hola a todos, gracias por acompañarnos. Claudio y yo, además de ser socios, somos muy buenos amigos desde hace muchos años. Y estábamos muy preocupados. O sea, creo que es importante decir que los que estamos aquí somos gente de teatro, somos gente que empezó en el teatro. Y este proyecto, de alguna manera, es una carta de amor y de esperanza a la humanidad y a lo que está pasando, pero también al teatro. Claudio estaba muy preocupado, tuvimos muchas llamadas donde me decía es que cómo vamos a regresar, qué podemos hacer. Y rebotamos varias ideas de cómo poder reactivar de alguna manera el teatro, que es algo muy importante para nosotros y para nuestra cultura y para nuestra sociedad. Y era muy difícil. Cuando Claudio trae esta idea de montar Blindness en México, la verdad es que fue muy contundente. Era eso, Saramago, desde el primer momento era Marina. Y hacía mucho sentido. Para mí es muy importante como productor que los proyectos a los que me sumo hagan sentido y sean relevantes y tengan algo que decir. Claudio y yo empezamos a asociarnos desde el curioso incidente del Perro a la Medianoche, que nos pareció un proyecto muy relevante, muy único, original, para ese momento. Y después con Diego Luna haciendo privacidad. Y en ese sentido era como una buena continuidad de esos proyectos en Trapped Blindness, no solamente porque nos parecían proyectos que eran relevantes, únicos, originales, esperanzadores, sino que además Simon Stevens, que es el adaptador, la persona que adaptó la novela del Curioso Incidente del Perro a la Medianoche a la obra de teatro, también hizo la adaptación de Saramago para Ceguera, para Blindness. Y por otro lado, el teatro, el Dolmar Warehouse, es el teatro que por primera vez hizo privacidad, y después nosotros hicimos privacidad. Entonces, como que hacía mucho sentido, ¿no? Y cuando decidimos empezar esto, mi gran preocupación todo el tiempo era la seguridad. La idea era buenísima, era contundente, era relevante, era emocionante, pero yo le dije a Claudio desde el principio, y era una preocupación que teníamos todos, ¿no? Marina, Diego y yo era, esto no va si no es 100% seguro. O sea, esto no va si la gente... Yo quiero que mi mamá pueda ir a sentarse ahí y estar tranquilo de que va a estar teniendo esta experiencia, ¿no? Y en ese sentido, revisamos todos los protocolos, nos asesoramos con gente, con especialistas, con la gente que había hecho el proyecto en Londres, adaptamos ciertas cosas en el Insurgentes, desde el aforo, ¿no? Que es únicamente el 10%, que está muy por debajo de lo que se exige para poder abrir un espacio como un teatro. Pero no solo eso, sino que había que hacer ajustes a la ventilación del teatro, que era muy importante, ¿no? La desinfección del espacio, de los audífonos, cambiar la primera piel o la tela de los audífonos, ¿no? O sea, creo que donde más trabajamos, obviamente, dejando a un lado el trabajo extraordinario que hicieron Marina y Mauricio, fue en eso, en la seguridad, en el tener la tranquilidad de que la gente se iba a sentar en el Insurgentes y no iban a estar preocupándose de las 27 maneras en las que se podían contagiar, sino que iban a estar, eso, tranquilos y entregados a la experiencia, que de por sí es inquietante, ¿no? Entonces, esa parte tenía que estar bien cubierta y estamos muy contentos. Creo que, no sé cómo lo vivieron Claudio y Marina, pero yo sí sentía una gran responsabilidad de ser de los primeros que reactiváramos esto, ¿no? Porque si bien, hay que decirlo, esto no es teatro, ¿no? Es una instalación inmersiva, bla, bla, bla. Sí es una manera de reactivar el teatro y sí es una manera de reactivar los trabajos para los técnicos y para la gente que vive del teatro, ¿no? Y en ese sentido, creo que también es muy importante mandar un mensaje para la audiencia y para el público de que se puede hacer, de que se puede regresar con confianza a los escenarios, ¿no? Y a los cines, pero bueno, esa es otra plática. Y era muy importante hacerlo bien, ¿no? Porque si no funcionaba, pues venía un dominó que no queríamos ver, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento de ver la respuesta. La gente sale muy conmovida. Es una obra dura, pues. Es muy catártica, diría yo, pero también es muy esperanzadora. Y pues nada, ojalá la disfruten o los que ya la vieron la hayan disfrutado. Y ya me callo y le doy la palabra a nuestra estrella que es Marina de Tavira y que hizo un trabajo extraordinario y que es la que está empapada de todo el viaje de Blindness y que nos platica un poquito más. Pues ya después de esa pasada de micrófono, Luis G., gracias por tus palabras tan lindas. Y sobre todo por entrarle a este proyecto junto con Claudio y Diego y Tina. Le han dado muchísimo corazón y empuje a este proyecto. Yo lo que podría decir es que para mí este tiempo ha sido realmente muy, muy aterrador ver que algo que para mí era tan importante, tan familiar, tan mi vida, como era el teatro, se hubiera detenido, ¿no? Y siempre pensé que podrían pasar muchas cosas, pero no eso, porque el teatro es una de las artes más antiguas y que han sobrevivido a guerras, a cualquier cosa, siempre está. Y de pronto están cerrados, no se puede, ¿no? Y entonces empezamos todas estas formas muy loables de hacer teatro virtual, que ya casi la expresión misma es una contradicción, pero bueno, son el testimonio de un momento que hemos estado viviendo. Y de pronto aparece Ceguera Blindness. Yo primero lo leo, me lo da Claudio a leer, y digo, claro, claro, Saramago, ensayo sobre la ceguera, qué barbaridad, como ni siquiera, como no había estado pensando en esta novela durante todo este tiempo, ¿no? De esta voz profética que nos habla de este mal blanco, virus incomprensible que se va contagiando y que se genera una pandemia incontrolable y que además Saramago lo lleva hasta este infierno distópico, ¿no? Nos confronta con el límite cuando perdemos todo en que nos convertimos, ¿no? Y dije, claro, es esta historia. Y cuando además después veo cómo Walter Meyer Johan, que es el director inglés-alemán que lo concibió para el Don Mar, lo pensó con distanciamiento social, porque tengo que decir que este director llevaba trabajando este proyecto mucho tiempo y lo había ensayado con 20 actores o algo así, una cosa tremenda. Y de repente, junto con Simon Stephens, deciden, pues, ¿sabes qué? Una sola voz. Y primero dicen, pues, va a estar ahí la actriz. Y luego dicen, ni eso. Vamos a hacer este espectáculo sonoro, inmersivo y sobre todo el diseño de sonido junto con los hermanos Ringham, que son unos artistas de el sonido binaural, que para quienes ya fueron, espero que muchos de ustedes ya hayan ido y muchas también. Y si no pueden, por favor vayan, porque creo que esta es una experiencia que se comunica mejor habiéndola vivido, ¿no? Y bueno, pues, entendí claro, pues, sí. Es decir, estamos hablando de una pandemia y desarrollamos un espectáculo con distanciamiento social. Esto es lo que hemos estado buscando. Le dije a Claudio, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que traer a México, esto es lo que hay que darle una voz en español, que ya de por sí es de hacer una nueva ceguera. Y bueno, pues, a eso nos metimos en ese barco. Se sumaron Luis Gerardo, Diego, y fue divino. Para mí fue de verdad como decir, si en momentos de crisis el teatro es imposible, no es que sea imposible, es que nos está ofreciendo una oportunidad de reinventarlo. Y a mí lo que me maravilla de este espectáculo es que si bien no es teatro como lo conocíamos, como decía Luis Gerardo, sí es una experiencia presencial, teatral, donde el espectador y la espectadora pueden verse a los ojos con los otros y las otras. Y están ahí. Y tiene eso que el teatro necesita, que es un ingrediente principal, que es la presencia viva. Y este espectáculo lo tiene. Y bueno, pues, si quieren, les abro un poco a las preguntas y en un momento les cuento de cómo fue hecho, pero ya hable mucho, siento. Muy bien, pues, le vamos a dar salida a algunas de las preguntas. Sí, Luis Gerardo y Claudio pueden prender su cámara, por favor. Ya la prendí, pero creo que me tienen que dar acceso los anfitriones. Ahí está. Ahí está. La primera pregunta que tenemos aquí es de Eduardo González del Grupo Asir y pregunta para los tres. Dice, ¿habría sido posible en un momento diferente la pandemia tener blindes? Bueno, como te digo, es un espectáculo que ya lo habían imaginado y lo habían imaginado con 20 actores en escena. Probablemente solo la pandemia nos permitió que fuera pensada así como está ahorita. Y que fuera tan relevante, ¿no? Creo que también es eso. Lo que a mí me pasó la primera vez que escuché el... que tuve la experiencia del audio, ¿no? Del espectáculo. Fue que estaba completamente maravillado por la visión de Saramago, ¿no? Por esta voz casi profética que tiene lo que escribe y que todo lo que decía era completamente relevante, ¿no? Como esta exploración del lado más oscuro del ser humano, ¿no? En un momento como tan difícil pero también tan luminoso, ¿no? Creo que, insisto, ¿no? Yo decía un poco al principio que para nosotros es muy importante el tipo de espectáculos que llevamos al Teatro Insurgentes en sociedad con Claudio y con Diego y ahora con Marina también es que sean relevantes, ¿no? Que sean originales que sean virtuosos pero sobre todo que hay una relevancia con el momento que estamos viviendo como sociedad y en ese sentido pues Blindness era la única opción, pues o sea, eso es lo que teníamos que decir, ¿no? Entonces, sí, probablemente se hubiera podido hacer pero creo que no... creo que a lo mejor no resonaría tanto en el público, ¿no? Además, un ejemplo de lo que sucede en las crisis en las guerras cuando hay este tipo de situaciones como la que estamos viviendo es cuando los artistas se ponen más creativos se pueden inventar encontramos maneras y no había manera de hacer teatro y este grupo de ingleses y este teatro se ponen a reinventar no se quedaron con las ganas de esperarse a que terminara esto y que se pudiera hacer la obra como la habían pensado la habían pensado con 100 gentes en el National luego con 20 en el Don Mar y la terminan haciendo con esta tecnología vinaural y con una actriz y es un poco también ver dentro de la historia del teatro y de la humanidad lo que estamos pasando ahorita yo creo que sí va a quedar ese ejemplo de cómo nos reinventamos cada quien y cómo le buscamos y en el teatro mundial yo sí creo que va a dejar esa huellita Blaines y no solo en México sino se estrena en dos semanas en Nueva York ya la anunciaron en Hong Kong en Nueva Zelanda o sea, creo que sí es para nosotros que hacemos teatro y para el público que va a venir nunca se nos va a olvidar este proyecto en este momento tan importante de la historia Muy bien la siguiente pregunta es de Columba Vertis de Proceso y es una pregunta para Marina dice ¿cómo fue solo con la voz crear distintos momentos por los que pasa el personaje desde el miedo la angustia el enojo la desesperanza en fin Pues yo lo primero que respondería es que no fue solo con la voz es decir sí es una experiencia que el espectador está escuchando pero la forma en la que fue hecha fue adentro de un teatro el micrófono con el que se grabó sobre todo la segunda y la tercera parte es un micrófono binaural que tenía oídos tenía es una cabeza realmente una cabeza con oídos que iba conmigo a todas partes se acostaba en una cama yo estaba cerca o lejos de él y él era mi mi referencia a esa persona le estoy hablando a ese micrófono es un otro un otro porque es el esposo de este personaje de esta mujer que es la única que no pierde la vista que no se contagia de este extraño virus y por eso es Virgilio que los lleva en este viaje por el infierno pero ese micrófono es un personaje entonces hubo que memorizar el texto como en una obra de teatro hubo un trazo escénico hubo ensayo repetición toma también tenía algo de cine porque había toma uno toma dos toma tres la escuchaba Mauricio que estaba en Zoom desde México en español revisando el español el director que la había hecho en inglés y que no hablaba español escuchaba la musicalidad del español la rebotaba con Mauricio y veníamos toma dos pero estaba es decir esto era un teatro no era una cabina no era una grabación donde te sientas frente a un micrófono a leer realmente fue una puesta en escena y entonces el personaje se mueve alrededor del micrófono pasa si tiene que ir a una ventana va a una ventana si tiene que ir a un exterior va a un exterior si tiene que tomar un objeto lo toma si tiene que referirse a otro personaje lo ubica en el espacio le habla escucha su respuesta que nosotros no oímos y le contesta es decir es verdaderamente un ejercicio teatral en todo el sentido de la palabra pero lo que tiene la visión maravillosa es este es este sonido es este personaje que está escuchando y que después se vuelve el espectador que es capaz de transmitir hasta la más mínima respiración para el escucha entonces para mí fue un ejercicio teatral que además la emoción de trabajar en este teatro emblemático con dos directores uno a distancia uno presencial todos tapabocas todos con pruebas en fin fue algo que verdaderamente nunca olvidaré es decir este momento como decían hace un momento el teatro tiene que ser relevante como dice Luis Gerardo es el lugar en donde nos vamos a ver a donde nos miramos ese espejo y donde podía yo también como actriz estar haciendo catarsis de esto inexplicable que nos ha sucedido el último año y que todos necesitamos pues ponerlo en algún lado escucharlo referirlo hablar de ello y que nos hablen de ello muy bien la siguiente pregunta es lo siguiente dice de parte de Cristian Mejía de Podcast Mejía la instalación tiene un elemento de iluminación muy interesante quien corrió con el diseño de la iluminación y si esta iluminación es parecida a lo que se ha presentado en otros países es una réplica exacta de la producción de Londres y así se va a replicar en todo el mundo porque es como una licencia es como una franquicia esto y se tiene que respetar el diseño original de Inglaterra ahora la gran diferencia de México es que el Teatro Insurgentes es mucho más grande que el Donmar el Donmar es un teatro para 250 personas y lo redujeron a 40 cuando tuvieron su corrida allá en Nueva York es el Daryl Roth que también es un teatro mucho más chiquito para 200 personas van a tener 60 personas nosotros en Insurgentes tenemos capacidad de mil personas y tenemos el 10% de aforo entonces hay una cosa que creo que gana la producción de México en espectacularidad de la luz porque la escultura de luz que tuvimos que crear para el Teatro de los Insurgentes es de más del doble de tamaño de la producción de Londres y de Nueva York dadas las características del escenario de los Insurgentes porque hay que decir además que en toda esta reimaginación del teatro para este espectáculo el público y es es un poco una sorpresa y no porque yo creo que es parte de los atractivos que tiene el público vive esta experiencia en el escenario del Teatro de los Insurgentes y a mí el director me dijo algo que me impactó mucho en la primera función que tuvimos con público me dijo Mauricio me dice Clau ahorita estoy viendo que esto no estaba completo sin la gente la instalación es con el público la obra toma realmente vida y la historia toma realmente vida con las 100 personas con el distanciamiento social y todas las medidas pero 100 personas viéndose a la cara y viviendo al mismo tiempo esta historia de una manera o de otra están en el mismo lugar congregadas viviendo esta experiencia y eso es lo que hace que ese escenario del Insurgentes vibre con las emociones en esta narración actuación instalación como lo quieran llamar es una mezcla de muchos elementos los que los que logran cimbrar el teatro en cada función Víctor Zapatero lo trabajó aquí en México ¿no? en coordinación con quien con Jessica Jessica Jung es la la diseñadora inglesa muy bien por favor no apaguen su cámara ni Claudio ni Luis Gerardo por favor no huyan la siguiente pregunta es Jonathan Saldaña de la revista ¿quién? este es para Marina ¿cómo reconectarse con el texto distópico de Saramago y cómo fue construir este personaje? ¿podemos hablar del proceso de dirección y grabación del audio o ahondar aún más? bueno como quienes la hayan leído o hayan ido a ver el espectáculo a vivir el espectáculo recordarán que esta mujer es la esposa del médico que es uno de los primeros casos de ceguera blanca de Saramago y que es la única que como decimos no milagrosamente no se queda ciega entonces ella de alguna manera los va guiando en lo que se va convirtiendo en un infierno y yo lo que veo ahí de lo que me ha hecho reflexionar es sobre qué va pasando creo que es un personaje que va teniendo una transformación que se va dando cuenta de que de alguna manera tiene que ser la guía de que se tiene que convertir en líder no porque lo tenga en sí como naturaleza sino porque se ve obligada porque es la única que puede ver y que además no debe de permitir que todos y todas se den cuenta porque porque si no van a exigir aún más de ella y bueno yo creo que lo que ella va viendo es como como se le va siendo evidente lo que le va pasando al ser humano cuando no cuando no le va quedando más que la necesidad de sobrevivir y creo que ahí lo que Saramago de alguna manera yo intuyo nos está haciendo ver qué pasa cuando vamos perdiendo todo y nada más nos volvemos pura supervivencia quiénes somos capaces de empatía quiénes no somos capaces de empatía qué de nosotros sale ahí qué de nosotros como seres humanos y pues lo lleva evidentemente hasta el límite y para mí eso fue ese personaje como ese personaje que va teniendo esa anagnórisis de la condición humana y ella misma primero empieza siendo muy empática después tiene que ir reduciendo a quiénes realmente va a defender a los que son su pequeñito círculo no a la humanidad entera porque ya no se puede entonces es un cuestionamiento sobre esto que nos hace humanos y qué pasa cuando nos vemos confrontados ante una crisis como esta como la que plantea el libro qué queda de nosotros y de nosotras pero también me encanta lo que decía también Luis Gerardo de la esperanza que se va permeando hacia el final sobre pues sí sobre eso que después al haberlo perdido todo qué es lo que de pronto nos hace recobrar esa palabra que aparece en la obra que es la felicidad tan difícil de decir y un poquito más si quieres que ande aonde un poco más sobre te diré eso pues era sobre un escenario dirigido con trazo escénico hacíamos uso de todo lo que pudiéramos alrededor para generar sonido Ben Ringham que estaba ahí decía a ver probaba porque no aunque ya lo habían hecho en inglés hacerlo en español fue volverlo a hacer y eso lo decían ellos una y otra vez es una nueva versión que tiene muchas cosas muy parecidas pero también ellos empezaron a jugar con otros elementos y también cada actriz o cada actor es una nueva experiencia entonces ellos volvieron a jugar con los sonidos con las distancias con desde dónde va a venir la voz ahora que es algo que les obsesionaba entonces no solo se repitió una experiencia sino se creó una nueva para nuestra versión en español Muy bien la siguiente pregunta dice Alexis Ramírez de Silver Geek ¿cuál es el mayor reto de producir esta obra con las nuevas medidas de sanidad y por qué consideran que el teatro es un lugar seguro para asistir? Bueno primero Claudio podrá ahondar un poquito más en el tema de los números pero creo que primero eso hacer que haga sentido o sea ver de qué manera podemos llegar a un punto de equilibrio en el que sea algo que pueda cubrir los gastos de una inversión como esta de pagar las nóminas de la gente que está trabajando en el teatro y demás pero que también se equilibre con el número de personas que haga sentido por los protocolos ¿no? Eso es 100% trabajo de Claudio y mis respetos para él porque tuvo que hacer muchísimos ejercicios que de pronto Marina, Diego y yo no es mucha gente no eres muy poquita no eres o sea como llegar a ese punto exacto donde todos pudiéramos estar tranquilos eso fue muy complejo porque pues hay que reinventarse y hay que repensar todo antes es pues que se llene el teatro entre más gentes hay pues mejor y si tenemos 1200 personas y es un soldado todos los días qué maravilla pero acá no acá teníamos que pensar en ese número que hiciera sentido ¿no? y el por qué seguro ir a un teatro pues porque lo dicen los científicos ¿no? no es algo que nosotros nos inventamos de ah es seguro venga no está todo respaldado por estudios que se han hecho ¿no? y por los protocolos que hay que seguir que como decía al principio tiene que ver con el aforo ¿no? tiene que ver con la duración que se está en el inmueble que es una hora y cuarto tiene que ver con que la ventilación es la adecuada con que el techo como que la altura de los insurgentes y del escenario es bastante alta como para que no se generen este los famosos aerosoles ¿no? que yo ya soy un experto en COVID desafortunadamente y y bueno eso ¿no? la desinfección de los equipos la desinfección de los de los audífonos la segunda piel que tienen ¿no? digamos que es un espectáculo que está de alguna manera blindado ¿no? le dimos muchas vueltas a eso para justamente poder pararnos enfrente de ustedes en la cámara y decir es seguro que vengan ¿no? creo que nunca nos hubiéramos animado a decirlo si tuviéramos aunque sea la más mínima duda y y hay mucho trabajo atrás de eso de de la gente del teatro de los técnicos de la gente que te recibe en el teatro todos están capacitados en el tema ¿no? y eso creo que es lo único que nos permite estar tranquilos regresando ¿no? porque pues la idea era esa regresar y darle a la gente sí algo novedoso sí algo original pero sobre todo algo seguro para ellos Muy bien bajo esta situación que ya tuvimos un par de semanas con previews nos pudieran decir por favor si qué respuesta ha tenido el público si hay algún comentario sobre eso pregunta Alan ¿de dónde es el plan? Bueno eso ha sido creo que lo más emocionante y sorprendente es justo que no sabíamos qué iba a pasar es una cosa tan única y tan arriesgada que eso las reacciones han sido desde gente que sale con un entusiasmo y un agradecimiento de poder volver al teatro y volver al teatro con algo tan importante en cuestión de texto de actuación de novedad mucha gente dice es que yo salí sorprendido del perro salí muy impresionado de privacidad y tal nunca pensé que me volviera a pasar eso y me está pasando incluso de una manera más fuerte por lo que estamos viviendo por lo que lo que cuenta esta historia y yo sí he visto gente que sale llorando gente que sale este con una esperanza como de esto que nos ha pasado este año y que empezamos a ver la lucecita al final del del túnel lo vamos a superar porque estas cosas malas como esto que nos ha pasado si pasan pero también pasan porque se van y al final la humanidad la supera dolorosamente y aprendiendo y reinventándonos pero la supera y sí ha sido muy sorprendente o sea hay gente que sale chocada gente que dice este duró 70 minutos pero me parecieron 25 otros que te dicen oye sí la pasión un poco angustiado los minutos de oscuridad pero valió la pena porque realmente me pude meter en el en la historia y en en la vivencia y me sentí un personaje del 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 espectáculo y la la narración y la historia entonces creo que apenas estamos empezando a medir qué es lo que a lo que sucede pero Marina y Luis Gerardo también les podrán contar todos los tweets y los instagrams y las cosas que pone la gente son de verdad para mí ha sido conmovedor ver la reacción de la gente y muy una satisfacción enorme el poder decir pudimos abrir el teatro de los insurgentes en este momento con estos malabares de los que hablaba Luis Gerardo de contar la foro y todas las medidas y tal lo logramos y lo logramos digo exitosamente en el sentido de de que sí creo que ha sido un logro tocarle las fibras al público eso es lo más bonito que podemos lograr en el teatro y sí hay algo que a mí me parece muy conmovedor que es me parece que esta instalación o esta obra o como le quieran decir nos habla a todos nos habla a todos en el sentido de le habla al que para para él o para ella la pandemia ha significado estar en su casa encerrado aburrido le va a hablar a esa persona le va a hablar también a la persona que desafortunadamente perdió a alguien durante esta pandemia y eso es lo que me parece muy relevante es es muy catártico pues debería decir que es como tres o cuatro sesiones de terapia este bálsamo que tiene esta obra de teatro de decir esto va a pasar pase lo que pase no te pierdas vendrá la lluvia lo limpiará todo y la vida va a seguir la vida va a seguir en la gente que me encuentro en la calle y la vida va a seguir en ver la naturaleza en ver a los perros en ver a los gatos en ver a nuestros amigos en seguir haciendo lo que amamos y creo que ese es el gran no me gusta hablar de los mensajes de los proyectos pero si hay un discurso ahí como decía Claudio esto también va a pasar y creo que ese mensaje es importante para todos en este momento entonces creo que no sé se siente bien poder producir algo que le genere a la gente esa sensación en un momento tan complejo yo solo añadiría sobre el tema nada más a la emoción que a mí me dio ver la emoción que le daba a las personas regresar al teatro eso lo vi el primer día que se abrió lo viví a distancia en lo que subían y en lo que escribían y ver esas caras entrando en la taquilla antes siquiera de lo que el proyecto pueda hacer fue emocionante de verdad ver o sea si lo necesitamos pues fue lo que a mí me hizo pensar el entusiasmo con el que llegaron pero el entusiasmo con el que se van a mí me ha gustado muchísimo ver adultos que han llegado y no traen a sus hijos de 13 14 años y salen y me dicen Claudio puedo traer a mi hijo de 13 es que esto necesito que lo vea y eso el que y ya han venido y ver la reacción de 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 niñas niños de 13 14 15 que no han ido muchos de ellos a un teatro en su vida y que salen impactados eso me encanta porque también ya le dejamos una semillita a las le dejamos una semillita a las generaciones que ahí vienen que estaban a lo mejor pegados en un celular llevan un año pegados en el en el en el en el en tal y tal y los sacan de eso y los llevan a Blainez creo que eso también va va a contar y va y se siente padre justo sobre esto era la pregunta de Daniel de Antón Noticias si la obra es para todas las personas edades y si hay personas con alguna enfermedad como claustrofobia es pertinente que puedan asistir tú qué piensas de la edad Marina creo que tú eres más indicada para decir eso porque tienes yo tengo un hijo de 12 años y no no escuchó la versión en inglés porque mientras yo la estaba trabajando se la compartí y estaba bueno ya ya quiere tener la experiencia en el teatro pero según entiendo es a partir de 13 años ¿verdad Clau? yo creo que sí 12 13 años es la edad indicada pero también yo lo que les digo es hay papás a los que les digo si vienes si vienes con tu hijo de 10 11 12 ya los niños están muy avanzados hoy pero realmente edad indicada es arriba de 12 13 años sí y en cuanto al tema de la claustrofobia pues yo yo pienso que es una decisión de cada quien pero si tienes un problema de claustrofobia muy grande yo no lo recomendaría la verdad porque sí es es una experiencia fuerte pues no solamente por la oscuridad y por el tapabocas que tienes que tener durante el espectáculo sino por lo que estás experimentando con la interpretación de Marina o sea se vuelve sí hay momentos que son muy angustiantes y después se vuelve muy luminoso pero si vas a estar luchando con eso creo que mejor después te la platicamos por eso tenemos un anuncio casi casi como de los juegos de los parques de diversiones antes de que empiece varias veces anunciamos son 70 minutos también porque si te avisan que son 70 minutos si a lo mejor está intenso pero los aguantas si son dos horas y media dices oye es demasiado son 70 minutos y la otra cosa que está buena es si dudan vayan porque la tecnología que tenemos ahí es hay una cámara infrarroja donde si tú estás en la experiencia y de pronto no te la estás pasando bien y quieres que termine tú levantas la mano y alguien del teatro va y te saca y se acabó entonces que sepan que hay una puerta de escape si se pone intensa la cosa esta pregunta es para los tres como productores a partir de esta experiencia de hacer blindes ¿les da pie para crear otra forma de hacer teatro? ojalá que no ojalá que pronto podamos regresar al teatro como lo conocemos creo que era importante reinventarse y regresar de alguna manera pero yo no puedo esperar para estar en el escenario haciendo lo que nos gusta hacer y estar ahí parados en el escenario viendo a la cara al espectador ojalá pronto podamos hacerlo pero mientras no pase pues habrá que seguir dándole la vuelta y reinventándonos porque si de pronto escuchamos y pensamos ya estamos al final y vemos la luz al final del túnel pero quién sabe también no hay ninguna certeza de cuándo exactamente se acaba esto y pues tendremos que seguir como bien dice la obra seguiremos y tenemos que seguir ofreciendo estos contenidos y buscando la manera de mantener viva la industria del teatro y a la gente que vive del teatro porque si bien nosotros Marina y yo vamos y venimos del cine y la televisión pues si hay muchas familias de productores de técnicos de gente que vive exclusivamente del teatro y creo que ahí hay una responsabilidad de seguir generando algo para que para que estas familias puedan seguir adelante lo que si puede pasar en un momento dado es que se incorporen cosas que aprendimos en este montaje cosas que inventaron los indígenas en este montaje y el teatro eso tiene el teatro siempre se está reinventando el teatro no va a desaparecer nunca e incluso hemos tenido nosotros la fortuna de hacer cosas que no se parecían a nada como privacidad y el curioso incidente del perro que incorporaron cosas y tecnología y tal yo si me imagino que a lo mejor en algún momento habrá algo en el que tengamos actores en vivo pero también tengamos de repente momentos en los que usemos esta tecnología no lo sé pero suena atractivo quedarse nada más con ese aprendizaje y poderlo incorporar a otras invenciones que puedan ser en el futuro y regresar tal vez a los espacios abiertos también o sea de pronto jugar otra vez hacer estos teatros al aire libre como empezó en algún momento y retomar esos formatos que también puede ser exacto sobre esto nos preguntan si la obra solo se quedará en la Ciudad de México o existe la posibilidad de llevarlo a lugares adecuados en el interior de la República pues en eso estamos ya pensando en algún momento tenerla en Monterrey y en Guadalajara no pronto porque todo pinta para que estemos si las cosas siguen bien y podemos seguir en el Insurgentes un tiempo largo en el Insurgentes pero después sí hay las posibilidades de estar una temporada en Guadalajara en Monterrey donde encontremos los espacios en los que podamos montarla ¿no? Muy bien de parte de Adolfo López del Sol de México dice esta semana se celebra el Día del Teatro y pensando en un año son la oportunidad de estar sobre las tablas ¿cómo ha sido para ustedes tres que han crecido y vivido por el teatro mantenerse alejados después de un año y qué escenario a futuro ven para el teatro en México? Ah Ah te fuiste Marina nos dejaste contestar Se fue Vas Luis Pues como decía hace un momento yo sí espero que pronto podamos regresar al teatro como lo conocemos ha sido muy difícil ha sido muy angustiante como esta preocupación que compartíamos todos había muchas llamadas entre productores compañeros actores directores diciendo ¿qué vamos a hacer? y sobre todo ¿qué vamos a hacer? porque hay mucha gente que solo vive del teatro como decía hace un momento hay muchos técnicos hay muchos actores que solamente viven del teatro y sí sí llegó a ser sigue siendo angustiante ¿no? entonces nada esperar que pronto podamos regresar y como decía hace un momento era muy importante para nosotros como no solamente reactivar el teatro sino reactivar la confianza de la gente en venir a este tipo de espectáculos Marina regresó así que espero que no vaya yo a hacer lo mismo generación X le quiero quitar el silenciador y le pongo de tener video y me salgo del zoom entonces yo más bien lo que necesito es un curso para ser parte de este nuevo mundo este nada y sabes que iba a decir que ya lo habías contestado tú antes que ya lo habías dicho tú antes que queremos volver que queremos volver como era antes que no hay nada que se sienta igual que tercera llamada y esta cosa de que el público ahí está y eso es algo único yo lo vivo aquí un poquito raro porque ya sé a qué horas va a ser la función siempre y entonces estoy viendo mi teléfono y entonces estoy viendo ya están ahí ya están ahí pero no pero es por lo menos digo ya están ahí no se conectaron desde su casa o se van a salir a hablar por teléfono o al baño o les va a pasar lo que me pasó a mí ahorita pero bueno nada queremos volver como era antes ojalá pronto Muy bien un poco uniendo la pregunta anterior con esta de Mariana Mijares dice ¿Consideran que el teatro en México ¿Cómo consideran que será el teatro en México ahora? Y si cambiara el panorama luego de la reapertura de Londres y probablemente de Broadway y creo que ahí es donde Claudio puede mencionar que la primera obra con la que abre Broadway es Es Blindness sí un poquito siguiendo lo que decía Luis Gerardo es no sabemos hoy no sabemos nadie no lo saben en Londres no lo saben en Nueva York los planes están las ganas están tanto el público como los productores los actores la necesidad de por ejemplo tenemos ahora 12 personas en la planta técnica del Teatro Insurgentes en vez de nosotros llegamos a tener 150 personas trabajando en el Teatro Insurgentes en un musical eso es lo que queremos también esas fuentes de trabajo costará regresar vamos a regresar pero efectivamente no sabemos cuándo aunque las cosas indican que si todo sigue bien conforme va la vacuna y tal por lo menos con distancia social Londres abrirá pronto pronto hablando dentro de 4 o 5 meses ya están saliendo a la venta con los musicales grandes otra vez y eso es la luz la luz al final del túnel pero el túnel no sabemos todavía qué tan largo es y esto las ganas de volver y las ganas de tener a la industria activa en el mundo son enormes y justamente tanto como el gobierno de la ciudad de Londres como fue con la ciudad de México y ahora en Nueva York han dado permiso a Blaines y en más ciudades abre en Toronto abre en Washington lo que les decía en Hong Kong está tan bien diseñado en ese sentido y tan cuidado y tan cuidado por todos los productores locales pero supervisado por la supervisión de los ingleses que los gobiernos han cooperado en que es el primer espectáculo que se abra el 2 de abril abre en Nueva York en este teatro que se llama David Broad que está justo en el corazón de Union Square en Manhattan y eso también nos da mucho orgullo poder poner en México en el Teatro de los Insurgentes en ese teatro emblemático con el mural de Diego Rivera tenerlo abierto con algo que está a la vanguardia del teatro mundial también es una satisfacción enorme creo que para todos los involucrados Muy bien esta pregunta es de Liz Hill y sé cuál ha sido la mayor lección de vida que han tenido en esta pandemia y si Blindness les ha dejado alguna lección también Es que es una pregunta muy compleja yo creo que no tenemos todavía idea de todo lo que nos y también muy íntima pienso o sea de todo lo que esto nos ha dejado y nos ha hecho reflexionar y lo que nos va a cambiar y lo que queremos recuperar lo que no queremos recuperar yo solo puedo decir que siento que todavía estamos ahí adentro y que difícil sacar conclusiones pero sí sin lugar a dudas es una experiencia definitoria y definitiva en nuestras vidas así lo veo Sí yo pienso que para contestar esa pregunta primero hay que terminar de vivirlo ¿no? y pues todavía no se acaba Muy bien aquí nos hacen una pregunta si darán funciones especiales en Semana Santa la gente de Cultura Teatral México y si tienen algunos horarios especiales para estas fechas Sí vamos a estar desde el miércoles en Semana Santa de miércoles a domingo y vamos a dar miércoles y jueves de Semana Santa a las 6 y a las 8 el viernes 4, 6 y 8 el sábado vamos desde la 1 de la tarde 1, 4, 6 y 8 y el domingo igual 1, 4, 6 y 8 entonces este no tendremos que convencer a los actores que den función que eso te di la cara justo iba a decir eso que Claudio debe estar feliz de que por primera vez en su vida puede decir vamos a dar 5 funciones al día y que tú estás loco güey no navidad no no trabajo en navidad no yo siempre he sido muy consciente de eso siempre he sido eso no te pasó con nosotros no 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 podríamos unir un par de nombres de otros productores pero pero nosotros no pero sí no habrá en esta ocasión actores que cuidar que siempre nos nos importa cuidarlos mucho en funciones y consentirlos este extrañamos eso de verdad llegar a camerinos y que no haya actores es como que raro se siente pero bueno ya regresarán muy bien pues si tienen algún otro comentario para poder finalizar esta charla que tuvimos gracias gracias por acompañarnos y ojalá la disfruten pues sí gracias gracias y que se den la oportunidad de vivirla porque creo que esto como dije al principio es una experiencia que que a veces es difícil de explicar con palabras los esperamos en el Isogentes y de verdad gracias a todos porque hemos tenido un apoyo de parte de los medios maravilloso y y en esta ocasión creo que era una de las veces que más necesitábamos que que nos voltearan a ver que nos nos tomaran en cuenta que vengan a vivir la experiencia porque realmente el teatro está así que que está de unos hilitos y gracias a ustedes creo que con Blaines podemos pensar que que el teatro en México se reactiva y se reactivará de acuerdo a las medidas y a las circunstancias pero pero hay un camino y se los les agradecemos su participación pues muchas gracias esto es Blaines México y próximamente los invitaremos a otras actividades sobre el tema que pasen buen día lo que nos va a hacer